En el presupuesto general de la Nación del próximo año por 405.6 billones de pesos, el pago de la deuda colombiana es el gasto con mayor cantidad de recursos. Nosotros estamos trabajando todo el tiempo en esa materia, digamos de cómo se puede cambiar el restructural servicio de la deuda. Es que no es un tema sencillo por las tasas de interés vigentes actualmente. El Ministerio de Salud había solicitado un recorte de presupuesto, pero ocurrió todo lo contrario. En este proyecto le adicionaron 1.2 billones de pesos, sumando 50.2 billones de pesos. Uno de los proyectos principales, programas principales de este gobierno va a ser la salud preventiva y eso implica la contratación de miles de médicos para ir a las casas de las personas, especialmente las más vulnerables. Entonces yo creo que ella no ha cedido en ese presupuesto por eso. Educación contará con 54.8 billones y Defensa con 46.6 billones de pesos. A la vivienda de interés social se le garantizó 160.000 millones de pesos y al Fondo de Combustibles 19 billones de pesos. Son para subsidios de vivienda BIS, 160.000 millones, pero que no vienen en primer debate, sino en segundo debate. Teniendo en cuenta la inflación, se adicionaron 1.6 billones de pesos para el pago de pensiones. Gracias. Gracias.